...con problemas 5,181 del mismo texto de mecánica de materiales de motoría. Nos están pidiendo graficar los diagramas de acción constante y momento, considerando que la rigidez e inflexión es constante para este pórtico. Debemos analizar si el pórtico es isostático o es hiperestático. Rápidamente, para el grado de indeterminación en pórticos... ...es tres veces el número de contornos cerrados, menos el número de articulaciones o rótulas. En este caso, los contornos cerrados unimos los dos apoyos. Es un disco de fijación de la tierra y tenemos un contorno cerrado. Número de articulaciones, un apoyo fijo es equivalente a una articulación, por lo tanto, serían dos apoyos fijos. Uno, el pórtico... ...es una vez hiperestalido. Entonces, tenemos C, que es el número de contornos cerrados. A, que es el número de articulaciones o rótulas, incluidos los apoyos. Un apoyo fijo es equivalente a una articulación y un apoyo móvil es equivalente a dos articulaciones. Entonces, ahora, cuando tengo un grado de indeterminación, voy a reemplazar el apoyo fijo del lado derecho por uno móvil. Con la condición de que acá tengo que colocar la componente de la reacción horizontal en C. Luego, por la estática, voy a encontrar las otras reacciones. Acá tenemos 30 menos dos veces horizontal en C sobre 3. La otra componente de la reacción, 30 más dos tercios del horizontal en C. Y acá horizontal en C. Luego, vamos a tener que analizar tramo por tramo. Tramo uno, 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 donde esta distancia va a ser Y. Y empezamos con el cambio. Tramo uno. Que es el tramo AB. Donde Y va a variar desde cero hasta veinte pies. No, cero a veinte pies. Planteamos el momento de este tramo uno. El momento del tramo uno. Voy a tener acá menos horizontal en C por Y. Menos horizontal en C por Y. Ya no hay más. Solamente esto. Yo estoy mirando así. Es signo negativo. Y la derivada parcial de este momento uno. respecto a la horizontal en C. Y la derivada parcial de este momento uno. Menos Y. De ahí voy a pasar al tramo dos, dos. El tramo dos, dos va a ser de acá. Esta es una distancia X. Que es el tramo BC. Donde X varía desde cero hasta treinta. El momento para el tramo dos. Va a ser igual. Esta variación por X. Treinta más dos horizontal en C sobre tres por X. Menos horizontal en C por la distancia veinte. Y menos dos por X por X por X medio. Sería dos por X y X medio. Me queda X al cuadrado. La derivada parcial de este momento dos. Respecto a la horizontal en C. Es dos X tercios menos veinte. Luego. Voy a aplicar el segundo teorema de Castigliano. Que me dice que. La derivada parcial de la energía de deformación. Respecto a la reacción. En este caso a la horizontal en C. Es cero. ¿Por qué? Porque ese desplazamiento en esa dirección es cero. Entonces yo tendría. Que igualar a cero. Uno sobre E y. Integral de cero. A veinte. De este momento uno que es. Menos horizontal en C por Y. La derivada parcial menos Y. Diferencial de Y. Más. En el otro tramo. Uno sobre E y. Integro de cero a treinta. El momento dos. Treinta más dos horizontal en C. Sobre tres por X. Menos veinte horizontal en C. Menos X al cuadrado. Todo por. Dos X tercios menos veinte. Diferencial de la longitud. Es igual a cero. Acá lo que queda es. Un aparato matemático. Efectuado el cálculo. Voy a obtener. Como horizontal en C. Seis punto setenta y cinco. Fins. Una vez que tengo esta. Horizontal. Ahora voy a. Esquematizar. Mi pórtico. Acá tengo mi carga distribuida. Dos Kits sobre pie. La reacción horizontal es seis setenta y cinco. La reacción vertical treinta menos dos veces horizontal en C sobre tres sale veinticinco punto cinco. Todo es sesenta. Treinta y cuatro punto cinco Kits. Y ya está todo listo. Ahora sí grafico. Mi diagrama. En axiales de compresión treinta y cuatro punto cinco. Y acá es de compresión seis setenta y cinco. Este es mi diagrama. Este es mi diagrama de axial en Kits. El cortante. El cortante va a ser seis setenta y cinco Kits. Y acá es de compresión treinta y cuatro punto cinco. Y baja hasta veinticinco punto cinco. Calculo la distancia donde va a ser igual a cero. 12.75 Kits. 12.75 Kits. Ahí va a ser el momento máximo. Acá vamos a tener un momento cero, llegamos a un valor que es el área del triángulo. Y luego se va a elevar. Y luego se va a elevar hasta ciento treinta y cinco. Ciento treinta y cinco. Y acá seis setenta y cinco por veinte. Y en este punto va a ser el valor máximo. Y es igual a ciento sesenta y dos punto cincuenta y seis. nos va a elevar. Pues... Ahí tenemos ya el diagrama final de momento constante para sanciar lo que nos están pidiendo y ahí concluye el problema.